Fue convidado un día a un gran banquete del Señor Era una cena que hacía el fariseo Simón Él lo aceptó, gustoso él fue Pues era invitado de honor Polvoroso sus pies no olía muy bien Y de mucho andar sudoroso a la casa él entró La piel le besó La de sus pies la tomó Más nadie bienvenida le dio Y solo quedó Sentado Jesús Y estaba Con pies sucios en un Rincón Rincón Una mujer pecadora Que era de esta ciudad Supo en aquella hora Donde Jesús iba a estar Luego le encontró Y llorando a sus pies Con lágrimas Cielos Besaba Y grababa Con su pelo Enjugaba Y un costoso perfume En sus pies Sola de suelo Sola de suelo Y un costoso La de suelo Y un costoso Y un costoso Todo el mundo Y de mucho sentido Muy bienvenida doy El costoso Y el costoso E arreglado Y un costoso Y el costoso y estaba con pies sucios en un rincón. Yo quiero cada día retirarle todo mi ser y lo que me queda de vida lavar sus divinos pies y el día aquel en que vendrá quiero oír decir de él tus muchos pecados te son perdonados siervo bueno y fiel entra en el gozo de tu Señor nadie le besó nadie sus pies la tomas también bienvenida le dio y solo quedó sentado Jesús y estaba con pies sucios en un rincón. Amén